El vicepresidente, ejecutivo y vicepresidentes del sector, amigos y amigas todos, bienvenido a este nuevo evento al que nos convoca el Observatorio del Vino Español, que, como sabéis, presido desde el pasado mes de julio. No hay más que ver el poder de convocatoria que tenemos para estar convencidos de que estamos en el buen camino. Pese a que tan solo llevamos dos años de andadura, diferentes estudios e informes nos han convertido en uno de los claros referentes del sector. Al margen de la información que ponemos a su disposición en actos como este, pueden consultar todos los estudios a través de la página web del Observatorio. Felicito a don Fernando Salazar, como nuevo vicepresidente ejecutivo del ICES, al que deseo suerte en su cargo. Y agradezco el apoyo que venimos recibiendo en nuestros trabajos por parte del ICES. Hacemos convocatorias conjuntas, como esta, en los proyectos del mercado internacional. Participamos en los comités de expertos de vino y, a su vez, el ICES asiste a las reuniones del observatorio. Además, contamos con el apoyo de la Secretaría del Estado de Comercio, algo por lo que hago extensivo el agradecimiento a Alfredo Bonet y a Rosario Rubio. Hay que señalar también el apoyo que recibimos del Ministerio Rural y Medio Ambiente. En tiempos de crisis hay que ser muy escrupuloso con la toma de decisiones. Hay que saber medir muy bien por qué mercados apostamos, por qué mercados invertimos, dónde gastamos el dinero. Y, para ello, tener la mejor información posible es una de las mejores armas que se nos puede dar. Y esa es una de las funciones, sin duda, de este observatorio, que es una función sumamente importante. Llego al ICES con ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de hacerlo bien, pero también llego en un tiempo complicado. La gente me dice muchas veces cuando hablo que qué trabajo más bonito tengo y yo digo que sí, pero que en qué momento más feo. Vivimos en un momento en el cual la exportación es tremendamente importante para el país. Es de las variables económicas que mejor se están comportando. Ayer sacábamos los datos de los ocho primeros meses del año. Nuestras exportaciones han crecido el 17%. Si veis el cuadro macroeconómico –se nos va la luz–, si veis el cuadro macroeconómico, lo que está aportando crecimiento, el poquito crecimiento que estamos teniendo a la economía nacional en la exportación, lo que ha moderado que el ciclo no haya sido mucho peor de lo que podía haber sido en la exportación. Es importantísimo en estos momentos exportar. El país necesita que sus empresas exporten, los necesita a todos y cada uno de vosotros, pero a la vez nos vemos las Administraciones públicas en general, todas, y el ICES en particular, nos vemos inmersos en estos programas necesarios, sin duda, de austeridad presupuestaria. Llevamos ya dos recortes, en el 2009 y otro en el 2010, y tenemos una perspectiva al conjunto de la Administración del Estado de un plan de austeridad, de un recorte global 2011-2013 del 35%. Por tanto, son momentos difíciles para todos. Yo digo muchas veces, yo ya he vivido en estos veinte años un par de crisis y me han contado otras tantas. Esta es una crisis que ha llegado a la Administración, a diferencia de otras donde en la Administración veíamos los toros desde la barrera. Nos ha llegado incluso nuestros propios sueldos. El mío en concreto ha bajado un 8%, cosa que, como podréis comprender, no me tiene particularmente contento. Pero bueno, es así. Entonces, es un momento en el cual nos vemos con esa obligación que siempre hemos tenido, con esa vocación que siempre hemos tenido, pero nos vemos más maniatados que nunca presupuestariamente, lo cual nos obliga a ser lo más eficientes, lo más inteligentes, lo más innovadores posibles. Tenemos que estirar el dinero lo increíble, lo indecible. Tenemos que apostar por fondos europeos, tenemos que apostar por mercados de oportunidad, tenemos que apostar por entendernos las distintas organizaciones que trabajamos en estos temas. Estatales, que somos más de una, autonómicas, denominaciones de origen, sector privado. Tenemos que unirnos más que nunca para que nuestros recursos lleguen lo más lejos posible, porque son unos recursos escasos. En ello estamos hablando con todos los interlocutores. Tenemos particularmente un foro de diálogo con las comunidades autónomas, el Consejo Territorial de Internacionalización, de nombre difícilmente pronunciable. Pero tenemos un proceso de diálogo que estamos acelerando. Llevamos ya tres rondas de negociaciones para llegar a un plan reforzado, un plan integrado de refuerzo a las exportaciones, para contribuir entre todos a este objetivo común que tenemos marcado, esta obligación que tenemos. En este entorno no nos vamos a olvidar de los vinos. Eso podéis estar seguros. El vino es un instrumento importante de exportación española, es un instrumento exportante de marca país, de imagen y no va a caer en el... ... ... ... ... ... ...